Me alegro de que seáis amigos. ¿O hay algo más entre vosotros? Que va, entre Maruto y yo no hay nada. Bueno, por ahora. Ah, por ahora. ¿Y qué significa eso? Que nos estamos conociendo, nada más. Así que estás interesada en él. Ya le digo que nos estamos conociendo. No sé, no te pega mucho Maruto, la verdad. Si se le ocurre a alguien mejor para mí, puede decírmelo. No soy yo quien para decirte con quién tienes que salir, ¿eh? Nada, mientras que seas feliz. Disculpadme, pero me tengo que marchar al despacho. ¿Vas a trabajar, estás solas? Sí, es que estoy preocupada con un caso y no me lo quito de la cabeza. Como quieras, te acompaño. No, no hace falta eso, pero aquí pasan muchos pasos. Adiós, Adiós. Vamos a brindar por el jefe y por su valentía, Enar. ¡Que se nos va América! Madre mía, a ver, don Jaime, cógame esto, por favor. Adiós, Adiós, Adiós.